Dejo con imágenes de otra de las tantas pruebas que el documental que se está preparando va a incluir que es el famoso astronauta de Palenque, donde está situado el rey Pacal. Esa piedra que es de largas dimensiones, más de dos metros mide de largo y que se encuentra en el interior de una de las pirámides. Fíjense que la NASA reconoció por lo menos 16 instrumentos, mire y está en la misma posición que un astronauta, tiene una nave con propulsión propia, parece estar activando pedales, manijas y como actuando en su propia nave. Lo que se sabe del rey Pacal es que cuando todos sus súbditos en promedio medían un metro cincuenta y cuatro, él sobrepasaba los dos metros. Un gigante, un descendiente de los néfilis, de las criaturas alienígenas que ayudaron a la cultura maya y tantas aztejas y similares a surgir de la nada y con un conocimiento hasta el día de hoy impresionante respecto a la astronomía. Ese es el dios Pacal y eso es el astronauta de Palenque. Bueno, igual, fíjense en los comparativos. Hay algunas personas que hacen una aleación de los dibujos y parece estar yendo en una cápsula lunar. Si usted le saca los detalles de los laditos, parece claramente si estuviera impulsada por una nave. Ahora algunos dicen, hubo una nave espacial hace tres mil años. Ese artefacto encontrado en una excavación durante Turquía hasta el día de hoy. No se puede entender cómo la descripción de esta cultura, cuya lejanía está catalogada tres mil años atrás, mil años antes de Cristo, logra hacer una representación de una persona en una especie de su nave, como la nave de Pernodoyuna, el alambique de... no, no, ¿cómo se llamaba la nave de Pernodoyuna? ¿Dónde estaba Patán? Sí, no sé cómo se llamaba. La nave de Pernodoyuna. No. Ah, ¿nave? Estaba en la alambique de la noche. Sí, muy bien. Amigos y amigos.